Elementos de la División de Investigación de la Policía Federal detuvieron el día de ayer a Alfonso Gabriel N. y a Sergio N. en un operativo simultáneo realizado en Amacuzac, Morelos, y Tecamac, Estado de México, respectivamente. Los imputados son señalados como colaboradores cercanos del jefe de un grupo delictivo dedicado al secuestro y al trasiego de drogas con presencia en el estado de Morelos. Pese a estar encarcelado por secuestro y delincuencia organizada, Alfonso Miranda Gallegos, quien se postuló para reelegirse como alcalde de Amacuzac, Morelos, ganó la elección con el 57% de los votos. Al computarse el 99% de las actas, el candidato de Morena, quien fue acusado de vínculos con el grupo criminal de Los Rojos, y estar preso en el ceferezo 14 de Durango, se llevó más de la mitad de los votos. Hasta el momento, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana no ha analizado ni emitido su postura ante este resultado.